¿Qué fotografía se puede tener hoy para darle al productor de lo que está pasando, por ejemplo, con el precio? Bien, lo que ha estado pasando en estas últimas dos semanas, que fue cuando subió el precio de la soja en el mercado internacional, es producto de dos factores fundamentales. Uno es la presión de demanda que está habiendo de soja en Estados Unidos, con volúmenes de exportaciones informados semanales muy altos y que condicionan los stocks en este país, en Estados Unidos. El otro factor fundamental es el tema de las producciones o estimaciones de producción que están habiendo en Brasil, donde están recortando los volúmenes, caídas de 4 o 5 millones de toneladas. ¿Ochenta y? Y 5 andan en 85, pasaron de 89, 90 a 85, 86. Y esto es producto de fuertes precipitaciones en la región núcleo, si querés, de Brasil, que es Mato Grosso. ¿Lo mismo pasa en Argentina también? ¿Cayeron un poco las estimaciones? Las estimaciones, sí, es así. Las estimaciones en Argentina están cayendo, están todavía, si bien todavía hay muchas consultoras, nos animan a estimar porque la soja es versátil y puede terminar rendiendo cosas que a priori no se esperaban, pero los rendimientos y las estimaciones hablan de una caída de producción mínima, pero sí una caída de producción. Ahí está la clave de los precios. Y pasa coyunturalmente en estas últimas semanas, está pasando por ahí. La presión de demanda en Estados Unidos, la caída de producción en Sudamérica, en la mayoría de los países. ¿Qué tiene que hacer el productor hoy con esta fotografía? Y la realidad es que hoy los productores están muy poco vendidos en esta campaña y pueden aumentar sus coberturas o sus porcentajes de venta. Cuando digo venta, en caso de que lo necesitaras, si no necesitan, pueden tomar coberturas en el mercado, que te aseguren pisos de precio, en este caso ya por encima de los 300 dólares, que era un gatillo para muchas empresas en el sector. Claro. ¿Por qué se genera una diferencia entre el valor disponible y el valor a futuro? La gran razón de eso es las estimaciones de siembra en Estados Unidos, que ya están jugando un rol fundamental, y cuánto termine sembrando Estados Unidos en la campaña 14-15, y los volúmenes que empiecen a volcar al mercado a Sudamérica, principalmente. Es interesante este dato que dabas en cuanto a lo que los productores tienen vendido hoy por hoy, que es una cifra baja en comparación con lo que debiera ocurrir o por lo menos debiera empezar a pasar en los próximos días. Claro. Sí, nosotros justamente con la consultora Global Tecnos estuvimos haciendo un análisis de cuántas hojas podrían vender los productores o deberían vender los productores a cosecha por una cuestión de cancelación de tarjetas y necesidades que tienen de venta, que ronda las 15 millones de toneladas aproximadamente. Volumen más, volumen menos, pero digamos, ronda por ahí. Y hoy lo que está pasando es que tienen muy poco vendido. Esto también estaba influenciado por los precios que habían en el mercado, que estaban siempre por debajo de 300 dólares. Y los precios de dolores de muchas empresas, precios de dolores, cuando digo precios de dolores, los costos para cubrir todos los costos que tenían para la producción, estaban por debajo de 300 dólares y condicionaba las ventas. Pero bueno, estas últimas semanas también se ha acelerado las ventas, se han incrementado los volúmenes y hay que ver cómo continúan las próximas semanas, pero esperemos que si los precios se mantienen por arriba de los 300 y están en 310 aproximadamente en estos días, fomente o incentive a muchos productores a terminar de tomar las decisiones. Lo que indudablemente va a redundar en mayor ingreso de divisas para el país, que es una de las cuestiones económicas también, coyunturales, que están importando. Sí, también es algo que se malinterpreta, pero que los productores van cubriendo y van tomando cobertura y van vendiendo en la medida que lo necesiten y que tengan que hacerlo como cualquier otra actividad. Lógicamente. Muchas gracias, Matías. Bueno, muchas gracias.